Cada vez que yo hago este tipo de video, ya tengo bien claro que en primer lugar YouTube me va a sancionar el video Claro que si, lo va a dejar a los mayores Y en segundo lugar, me va a mandar un hermosísimo aviso vía correo Pero bueno, ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a tía tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, quede video del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar a El Profesor Rosa y su chiste del experto en homosexuales Yo creo que se viene con todo ¡Ultra, mega, genial, fabuloso, like! Si no eres parte de este canal, ¡ven! ¡Vamos con todo, chicos! Suscríbete, apoya a los creadores de habla hispana Y apoya, obviamente, a este tipo de videos Había un tipo que era experto en pescarse a homosexuales Experto en pescarse a homosexuales Bueno, no, no, no ¿Lo puedo contar? Sí, 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 sí ¡Era el relevan! No, está bien, me molestó experto ¿Qué le doy a los ponachos? Que no se ofendan, compadre, sin ofenderse No, tampoco Que no, voy a pensar que es una cuestión personal aquí, mi compadre No, no, no Tómalo como tal Le decían El Tiburón Blanco Le decían El Tiburón Blanco O sea, que a cierto tiempo se come un hombre Ahí viene, huevón Entonces empieza a ver que el negocio había bajado La rentabilidad Ah, pues bueno, no había que hacer Y se le ocurre una idea Agarra una témpera, compadre, un pincel Se saca el sistemita Lo pone arriba de una mesa Y le empieza a colocar colores así en winch Rojo, amarillo, verde, cruzado No, huevón, en pocas palabras Al nepe, al pene, huevón Se lo pone encima de la mesa Y empieza a hacerle rayita En diferentes colores ¿Qué tal? No, huevón, huevón El compadre era poderoso Entonces le pone 10 lucas, 20, 30, 40 mil Claro, 10 mil, 20 mil ya Ve la cara Así como súper serio lo cuenta Se acabó la hueá de que Valen igual, no vale igual Su valoroso Llega un compadre Y se dice, vengo Lo que tú sabes, entonces le dicen No, no vengáis nada con hueones ¿Cuánto traes? La cara hueón, pero si es genial Entonces le dicen No, no vengáis nada con hueones ¿Cuánto traes? Como siempre, por 20 20 hasta el naranja No más Como es, así es Hasta el naranja Y para ir aquí echar a la puerta Vamos a echar a perder Las camas Y se pone por mal Y con cuidado Hasta el naranja Ya listo, están en la mejor Yo un hueonado de la puerta Y solo Hasta el color negro oscuro Se lo mandó todo Le abrieron la puerta Y se lo mandó todo Me encalillé Me encalillé En pocas palabras Me endeudé Escucho eso Que buenísimo chicos Bueno chicos Un video cortito No vamos a estar rellenando Ni nada de eso Ultra Mega Genial Fabuloso Like Compártelo Porque la verdad Me gustó muchísimo Un chiste cortito Y bastante buenísimo Ultra Mega Genial Fabuloso Like Comparte y suscríbete Apoya a creadores de Abre Hispana Buenísimo Buenísimo El Profesor Rosa Y recordar Que tenemos la lista De reproducción Chistes sin censura En este canal Claro que sí Están bastante fuertes Pero para los valientes Ultra Mega Genial Fabuloso Like Suscríbete Adiós gente linda